guau vamos a probar esta delicia de arroz sensación un arroz sencillo y elegante a la vez guau espectacular vamos a cobrar un poquitico de quesito cocinando con hamilton sabor y tradición hola hola qué tal amigos muy muy buenas noches una vez más aquí en su canal de cocina cocinando con hamilton nos encontramos aquí en buenaventura y queremos preparar un plato espectacular y me encuentro con dos invitados muy especiales que conoce muy bien de la gastronomía de aquí de buenaventura como buenos bonaverenses quiero hacer un plato que vaya con la tradición del pacífico y la zona de el atlántico también vamos a meterle algo de la zona de cali vamos a innovar pero estoy con dos invitados muy especiales con el señor pedro y con la señora carla un saludo muy especial a todos los televidentes saludos para todos los televidentes de parte de pedro aquí cocinando con hamilton bienvenidos a mi cocina y espero que le guste lo que le vamos a preparar tenemos esta anfitriona que nos invitó a su cocina pero antes de entrar a la cocina no puedo permitirme sin antes decirles un mensaje de la palabra de dios es que está en libro de lucas capítulo 5 versículo 32 no he venido a buscar a llamar a justo sino a pecadores al arrepentimiento ese es el señor que te está diciendo no importa cómo estés ven a él porque él al que él viene no lo echa afuera que dios te bendiga vamos a conocer los ingredientes de la receta del día de hoy vamos a utilizar langostino si tú no tienes langostino puedes utilizar camarones vamos a utilizar costilla ahumada gallina ahumada wow espectacular está también en trocitos este es el toque de la zona de cali que nosotros le vamos a dar cuando hacemos los sancochos de gallina vamos a utilizar también el chorizo santa rosana quesito costeño que es de la zona de 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 quito vamos a utilizar también una leche cita de coco vamos a utilizar para esta receta cebolla en bruno a vamos a utilizar pasta de tomate vamos a utilizar ajo finamente picado pimentón daditos de maduro como si fuéramos a hacer un arroz paisa también tenemos cilantro orégano orégano fresco vamos a utilizar también tomillo tenemos un poco de salsa negra y vamos a utilizar también un poquito de crema de leche para el toque especial de este cocinero pero también vamos a utilizar unos frutos secos vamos a utilizar un poquito de tomillo seco ajito en polvo y vamos a utilizar paprika para darle un poco de color a esta preparación y lo que no nos puede faltar para este arroz que vamos a preparar el arroz sensación es el arroz finamente cocinado previamente que vamos a utilizar para esta receta vamos inmediatamente a la preparación pero vamos a utilizar aceite en esta sartén que la tenemos previamente calentada y allí vamos a nuestras costillas vamos a dorarlas aquí hasta que queden perfectamente selladas y esto lo vamos a hacer con todas las carnes por espacio de unos 15 minutos agregamos la gallina ahumada tú puedes poner a cocinar la gallina también por espacio de unos 10 minutos en pitadora agregamos el chorizo los langostinos estos espectacular camarógrafas la salsa soya la salsa negra si no tienes salsa negra puedes agregarle salsa soya a esta preparación vamos a agregar el orégano el tomillo y le agregamos el ajo y ajito en polvo y agregamos tomillo seco después de 10 minutos retiramos las carnes las vamos a reservar para ahorita continuar con el resto de los ingredientes en el mismo sartén donde teníamos nuestras carnes agregamos un poco más de aceite y allí vamos a hacer el refrito de la cebolla vamos a agregarle un poco de sal no podemos utilizar mucha sal ojo porque las carnes tienen sal agregamos un poco de sal allí y vamos a dejar transparentar esto por espacio de 5 minutos si tú tienes cebolla larga también le puedes agregar cebolla larga yo no la voy a utilizar porque aquí no tengo voy a agregar el tomate voy a agregar el pimentón y vamos a dejar que esto comience a sudar para continuar con la preparación un poco de ajito en polvo y vamos a dejar cocinar esto van a ver es como si estuviéramos haciendo un hogadito recuerden que le pueden colocar cebolla larga también vamos a hacer un hogadito y aquí ahorita vamos a echar en este guisito vamos a echar todas nuestras carnes aquí vamos también agregar un poquito de achiote o color lo que tú tengas en tu casa vamos a agregar un poco de nuestra leche cita de coco no mucho recuerda que estamos haciendo un hogadito y vamos a echar ahorita las carnes y aquí en este mismo instante vamos a agregar la crema de leche vamos a agregar un chorrito unas 4 cucharaditas de crema de leche y dejamos esto cocinar por espacio de 10 minutos en este momento cuando ya tenemos este y este visito vamos a agregar allí el culantro o cilantro como se conoce en algunas partes culantro lo conocen nosotros ésta las conocemos como hierbita de azotea también en no faltó la chillangua el chilará pero aquí estamos utilizando cilantro para darle ese toque espectacular a este a este plato vuelven nuestras carnes a este sartén y ahí vamos a revolver estas carnes con estas sustancias espectacular que tenemos aquí guau esto se ve espectacular vamos a agregarle otro poquitico de crema de leche este poquitico que nos había sobrado vamos a agregárselo aquí y esto ya prácticamente está listo vamos a agregar el madurito a esta preparación le agregamos el madurito y revolvemos muy bien para que se integre con todos los otros sabores que tenemos en esta preparación en este punto vamos a comenzar a agregar el arroz y vamos a ir revolviendo para que comience a integrarse a medida que vamos echando arroz vamos revolviendo con todas las carnes por último vamos a agregarle el toque pacífico de quito vamos a echarle el quesito costeño a este arroz y lo vamos a revolver y van a ver ustedes la maravilla de plato que vamos a servir el día de hoy vamos a agregarle el cilantro el oro verde para terminar esta delicia de plato que ya vamos a presentar con unas tostadas de plátano para acompañarlos con un juguito natural una gaseosa coca-cola guau espectacular se ve este plato quédense en el canal de cocina cocinando con hamilton para que aprendan a preparar esta delicia de manera rápida para delitar a todos sus familiares a los comensales que lleguen a tu casa este es un plato para unas 15 personas bueno vamos a servir de una manera sencilla este arroz estamos sirviendo un arroz sensación un arroz sencillo y elegante a la vez guau espectacular mira esta delicia vamos a hacerlo de esta manera vamos a hacer un caminito un caminito una montaña una montaña con esta delicia esta delicia vamos a colocarle un langostino por acá y vamos a colocarle otro por este lado de acá guau vamos a ponerle también de las carnes encima y vamos a ponerle también quesito costeño guau espectacular esto como se ve se ve espectacular y vamos a colocar tostones de plátano esta presentación y vamos a probar esta delicia de plato que hemos preparado el día de hoy guau vamos a probar esta delicia de arroz sensación un arroz sencillo y elegante a la vez guau espectacular vamos a coger un poquitico de quesito y carnes también vamos vamos a coger un langostino arriba al centro y para adentro arroz sensación quédate con nosotros en el canal de cocina cocinando con hamilton hasta una próxima oportunidad cocina fácil rápido y deliciosa gracias